El cuatro veces campeón del mundo Román Chocolatito González pidió disculpas públicamente a Mauricio Zulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, luego de que éste expusiera su inconformidad por las declaraciones emitidas por el pugilista Pinolero sobre su revancha con el mexicano Carlos Cuadras. Román reafirmó su postura de no pelear con el mexicano Carlos Cuadras si no le pagan una buena bolsa. La revancha se la vamos a dar, pero también, como dije nuevamente, eso indica que necesito también una buena bolsa de parte de la gente de HBO. ¿Qué pasa si HBO considera que en estos momentos no está para darte esa plata? Y yo te voy a hacer una pregunta vos, ¿está o no está la plata? Respóndeme. Ellos tienen dinero, ellos son lo que valoran. No, tienen uno tiene. Ah, si tienen plata, ¿qué tienen? Plata no me diga que no hay. Si hay plata. ¿Cree que te están menospreciando, Román? Yo no sé si me están menospreciando o no, lo único que puedo decirte que yo principalmente, yo no le he pedido nada a nadie, yo me lo he ganado con mucho esfuerzo. Si yo no estuviera aquí donde yo estoy, pienso yo que pues verdaderamente nadie me toma en cuenta. Y por eso el motivo donde yo he luchado tanto para llegar a un nivel alto, para que me paguen una buena bolsa. No estoy hablando más de HBO, ni de don Mauricio, ni del presidente, ni de técnico, ni de nadie. Simplemente pues realmente el mundo del boxeo es negocio y quiero pues negociar una buena bolsa en la revancha.